La jornada electoral en Estados Unidos transcurre sin incidencias. Ya están abiertos todos los centros electorales y los 331,5 millones de personas habilitadas para votar acuden a las urnas para elegir la renovación del Congreso. Los primeros centros electorales que cerrarán serán los de Indiana y Kentucky a las 6 de la tarde hora local en esos estados. Con su voto, los estadounidenses decidirán la renovación de gran parte de las dos cámaras del Congreso. Los 435 escaños que forman la Cámara de Representantes, donde los diputados cumplen un mandato de dos años, y 35 de los 100 puestos del Senado, donde el puesto es de seis años y la fecha de su elección varía. Además, están en juego las gobernaciones de 36 estados y multitud de cargos estatales y locales, como por ejemplo las secretarías de Estado. Hasta ahora, los demócratas sostentan la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado cuentan con una mayoría mínima con la mitad de los senadores y el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Los resultados de estas elecciones podrían tardar días en conocerse, esto debido a que en Estados Unidos no existe una autoridad electoral central, y las secretarías de Estado de cada uno de los 50 estados del país son responsables del recuento de votos. Esto significa que tras los cierres de los centros de votación, solo se estimarán los ganadores en función de las predicciones de los grandes medios de comunicación y sus sondeos a pie de urna.